Hola, seguimos con nuestro estudio de Santiago, hemos visto ya la primera parte en cuanto a la introducción y hoy avanzamos en el primer capítulo los versos del 2 hasta el 11. Así que vamos a hacer en primer lugar una lectura del pasaje que nos va a servir de base para el estudio de hoy y comienza diciendo en el verso 2, hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitarán el rico en todas sus empresas. Notad que empieza esta sección diciendo hermanos. Esta es una palabra clave en la epístola de Santiago que va a usar hasta en quince ocasiones. En algunas ocasiones sirve para ablandar alguna amonestación severa, pero Santiago también la usa como un recurso lingüístico para hacer una transición hacia un tema nuevo que desea enfocar. Dice, hermanos míos, como buen pastor, Santiago comienza identificándose con su rebaño. Ellos están esparcidos, perseguidos, pasando por diversas pruebas. La palabra griega pruebas es peirasmos, que puede significar varias cosas. Puede ser un experimento, una prueba para ver si algo funciona. Puede ser también una prueba de fidelidad o de amor, ¿verdad? Alguien a quien le dice, bueno, demuéstrame que de verdad me amas. Esto sería una prueba. Una tentación, es decir, una incitación, una invitación al pecado o también una adversidad, una aflicción, algo que prueba el carácter o la fe de alguien. Pero también puede ser una tentación hecha a Dios por parte de los hombres, como señala en Hebreos 3.8, donde dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras durante cuarenta años. De un modo u otro, Santiago parece incluir a todas estas acepciones en este pasaje de apertura de su epístola. Y nos va a hablar precisamente acerca de la actitud del cristiano ante las pruebas. Las dos traducciones posibles para apellasmos en español son, por una parte, prueba y por otra, tentación. De hecho, en algunos versos el traductor bíblico hace la traducción de la palabra apellasmos como prueba y la misma palabra se traduce también como tentación. Cuando hablamos de prueba, nos estamos refiriendo a aquellas experiencias que tienen el propósito de templar al creyente. Las pruebas tienen el propósito de producir madurez, crecimiento espiritual en la vida del creyente. Mientras que la tentación se refiere a esa invitación a hacer lo malo que, obviamente, Santiago nos va a decir un poco más adelante, en los siguientes versos, que nunca viene de Dios. Dios nunca va a atentar a nadie con el sentido de invitarlo a hacer algo malo o de dañarlo. No obstante, muchas veces la propia circunstancia, la propia experiencia puede constituirse en prueba o tentación y la diferencia tiene que ver con la intencionalidad. Dios puede probarnos con el propósito de ayudarnos a crecer, a fortalecer nuestro carácter. Mientras que muchas veces Satanás nos va a atentar como invitación a hacer el mal y tomando también como base nuestra propia naturaleza caída. Son nuestros propios malos deseos los que nos incitan y nos invitan a rebelarnos contra la autoridad de Dios. Ahora, la dificultad está en cuándo traducir una o la otra y esto es lo que, para muchos traductores, es un tema de debate. Y para evitar el debate yo propondría darle el sentido inclusivo que Santiago le da a esta palabra, peirasmos, traduciéndola como prueba-tentación, incluyendo ambos aspectos. Prueba destaca el sentido positivo de la palabra y tentación el sentido negativo. El argumento de Santiago es muy sencillo. Las pruebas-tentaciones enfrentadas correctamente son enriquecedoras, pero enfrentadas incorrectamente pueden ser muy dañinas. No se nos da a escoger si hemos de tener pruebas o no, solo podemos escoger cuál será nuestra actitud hacia ellas. Y en esto, Santiago tiene tres apreciaciones que va a compartir con sus lectores. La primera es que debemos considerar las pruebas con sumo gozo. Es cierto que la prueba-tentación en sí no produce gozo en el momento de sufrirla. Más tarde, sin embargo, cuando obtenemos el fruto de la prueba, el gozo es la marca predominante de la experiencia. Es lo mismo que ocurre como, por ejemplo, cuando alguien se está preparando para competir en una carrera o algo por el estilo y su entrenador le somete a una férrea disciplina donde tiene que hacer una dieta estricta, donde también tiene que madrugar y hacer una serie de ejercicios. Y cuando incluso estás ya agotado y el entrenador te invita a dar cinco vueltas más y tú crees que no puedes y te duele todo, pero te esfuerzas y consigues terminarlo y con ello estás ganando en fondo, en capacidad de resistencia, de tal manera que tienes un alto nivel competitivo. Y la sensación es de euforia, de gozo, sobre todo si obtienes el premio. La marca primordial de la experiencia cristiana es el gozo. Y me gustaría citar al psiquiatra Pablo Martínez, hijo del famoso pastor José María Martínez, que en su último artículo en Pensamiento Cristiano sobre la Navidad, titulado El gozo que nada ni nadie nos puede quitar, dice que el gozo no es lo mismo que la alegría. La alegría se siente, el gozo se tiene, la alegría es una emoción, el gozo es una actitud ante la vida. La alegría como todas las emociones es pasajera, transitoria, depende de las circunstancias y se puede perder. El gozo no te lo puede quitar nadie. El escritor irlandés Chesterton comparaba nuestra vida a un círculo con dos partes, el centro y la periferia. En el cristianismo el centro está ocupado por el gozo, mientras que la tristeza es periférica. En la persona no creyente ocurre a la inversa, la alegría es periférica y la tristeza, el vacío ocupa el centro. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que el creyente puede pasar malos momentos, las circunstancias pueden ser muy duras, adversas, pero sabe que toda prueba es periférica, en el centro de su vida hay gozo. La persona sin fe, por el contrario, puede pasar buenos momentos, pero en el fondo de su vida persiste el dolor, hay una pena, un vacío. La alegría ahora, por ejemplo, por la vacuna o cualquier noticia humana, por buena que sea, pasará porque es periférica. La verdadera buena noticia, la que ocupa el centro del círculo y llena nuestra vida, es que Dios está a nuestro favor. Nos basta su gracia saber que somos salvos, que Dios nos ha hecho sus hijos y que nos da esperanza. El gozo es un profundo sentimiento de la aprobación de nuestro actuar por parte de Dios, una seguridad de saberse en los caminos y en la voluntad de Dios, más allá de todo dolor humano que se puede estar experimentando. Por eso, en medio de diversas pruebas o tentaciones, el cristiano fiel todavía puede tenerlo por sumo gozo. La segunda apreciación de Santiago es que las pruebas o tentaciones producen en nosotros paciencia y comienza diciendo sabiendo que, y esto significa algo así como descubrirlo por vosotros mismos. El tiempo del verbo sugiere una acción progresiva y continua, descubriendo continuamente. Está diciendo algo así como, seguid tratando de ser gozosos en la firmeza y ved si no es la mejor manera de encarar vuestras pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y en esto Santiago está de acuerdo con Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 5 y dice, nos gloriamos en las tribulaciones a partir del verso 3, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. E igualmente coinciden con Pedro, quien en su primera carta, capítulo 1, versos 6 y 7, escribe, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Evidentemente, esta sucesión de conceptos, prueba, paciencia, carácter, esperanza, era común entre los primeros cristianos. Y la frase de Santiago, la prueba de vuestra fe, no se está refiriendo al proceso en el cual la fe es probada, sino al resultado. La prueba, es decir, el resultado de pasar por la prueba, así como el oro cuando se prueba en el fuego, el resultado es el oro purificado que queda, así también la fe. Cuando es probada por las pruebas, por las tentaciones, produce un resultado que es lo que consiste en la paciencia. Podemos comparar las pruebas en las vidas del creyente, en la vida del creyente, con las vidas, perdón, con la vida de un niño, porque un niño que no ha tenido nunca un no de sus padres, que no ha tenido nunca que esforzarse por nada, que no ha tenido nunca necesidad de nada, porque siempre le han dado todo lo que quería. Es un niño que tiene muchas papeletas para ser desgraciado en el futuro, porque no está madurando, porque lo que nos da madurez precisamente son las pruebas. La tercera apreciación de Santiago en cuanto a las pruebas, tentaciones, es que conducen a la perfección cristiana. Cuando la paciencia tiene su obra completa, el cristiano llega a ser completo y cabal, no quedando atrás en nada. La palabra completos, teleios en griego, puede traducirse al menos de tres modos, como perfecto, algo completo, terminado o también como alguien maduro, lleno de virtudes, adulto, en contraposición a un niño que aún no se ha desarrollado. El adulto ha alcanzado el pleno desarrollo. Nuevamente, el sentido que Santiago da a esta palabra es inclusivo y no debe de ser reducido a ninguno de sus equivalentes castellanos que cortan su inclusividad. Como para dar más énfasis a este estado de completo, Santiago agrega y cabales. La palabra cabales significa entelo, completo en todas sus partes, algo a lo que no le falta nada, algo consumado, que no tiene falta ni defecto, así como se requería de las víctimas sacrificiales en el Antiguo Testamento. Algunos comentaristas han sugerido que estas imágenes de completos y cabales surgen de los Juegos Olímpicos, en los cuales el hombre que se hubiere perfeccionado en el Pentatron, que era una prueba aléctrica, la prueba por excelencia que englobaba cinco disciplinas distintas, y este hombre, esta aleta, hubiera obtenido la victoria, era considerado el aleta completo o perfecto. Sin embargo, parece correcto pensar que Santiago estaba pensando en la perfección requerida por la ley acerca del sacrificio. Todo creyente maduro debe anhelar la perfección cristiana. Debemos desear ser completos en la doctrina, adornados con el múltiple fluto del Espíritu Santo, ser poseedores de toda virtud y de toda la excelencia de la mente de Cristo y practicar el amor con todos, sin distinción de personas. A partir del verso 5, Santiago aborda el tema de la verdadera sabiduría de la vida. Él acaba de decirnos algo sumamente difícil. Nos dice, está vuestra vida llena de dificultades y tentaciones, alegraos. Pero, ¿cómo puedo alegrarme? ¿Cómo puedo ver que eso es para mi bien y provecho? Pues hace falta sabiduría. Y Santiago es un maestro judío para quien la sabiduría no es el conocimiento de las cosas como lo era para los griegos, sino la aplicación a la vida del conocimiento. Un griego, por ejemplo, diría que una rueda es un elemento de forma circular y que está compuesto de eje, radios y circunferencia. Un maestro judío diría que una rueda sirve para trasladar objetos de peso con menos esfuerzo. Para un judío, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. La frase, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, en el griego es una condición que presupone la realidad de la premisa. Es decir, Santiago no está diciendo que si hay alguien que no tiene sabiduría, como dudando de que pueda haber en algún caso falta de sabiduría. Al contrario, con esta frase aparentemente condicional, está afirmando que a todos indudablemente nos hace falta sabiduría e inmediatamente dice qué hacer cuando hace falta sabiduría. Si necesita sabiduría, pídele a Dios. Una traducción más acertada sería, pídala de Dios. Para Santiago hay dos tipos de sabiduría. Una que no desciende de lo alto, que es terrenal, animal y diabólica, como va a expresar luego en el capítulo 3, verso 15, y otra que viene de Dios, que es de lo alto. Para tener la verdadera sabiduría, dice, hay que pedirla de Dios. Dios es su fuente y quien la da. Sólo Dios la puede dar porque sólo Él la tiene. Él mismo es la sabiduría. Ella es parte de su esencia, de su ser. La verdadera sabiduría de la vida no se alcanza por méritos o esfuerzos humanos. Lo único que se requiere para obtenerla es la humildad de pedirla y el reconocimiento de la soberanía de Dios. Lo interesante del caso, dice Santiago, es que Dios le da a todos abundantemente y sin reproche. El dador de todo bien, de toda buena dadiva y de todo, don perfecto, da a todos con generosidad, incondicionalmente, con liberalidad, especialmente cuando se le pide sabiduría. Este fue el caso de Salomón. Dios se le apareció en un sueño, justo cuando él es nombrado como rey y se siente pequeño ante la tarea, era muy joven y Dios le ofrece cualquier cosa que él desee. Y Salomón le pidió sabiduría para gobernar a su pueblo. Y tanto le agradó esto a Dios que junto con la sabiduría le dio las otras cosas que él no había pedido, riqueza y gloria. Encontramos este relato en el primer libro de Reyes, capítulo 3. No hay nada reprochable en pedir sabiduría de parte de Dios. Dios no reprocha a nadie, no echa en cara sus bendiciones, no cobra por lo que da. Dios da generosamente por amor. Si alguno pide de Dios esta sabiduría, dice Santiago, le será dada. La afirmación es tajante y positiva, no tiene ningún viso de duda, no hay un quizás o un tal vez. Dios da su sabiduría a todos. Es decir, a todo aquel que se la pida. Dios no la da a quien no la pida, a quien vive engreídamente en sus propios caminos sin tomar en cuenta a Dios. Dios la da al que la pide, pero la pide con fe, no dudando nada. La fe, como dice en Hebreos 11.6, es la actitud fundamental sin la cual no se puede agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que ser sinceros y preguntarnos, ¿realmente queremos la clase de ayuda que Dios ofrece darnos o esperamos secretamente alguna solución mejor? ¿Oramos para que Dios nos dé sabiduría para enfrentar la prueba, la tentación? ¿O estoy mirando de reojo a ver a quién le puedo pedir ayuda, cómo puedo solucionar yo, por mis propios recursos, mis problemas? ¿Tenemos suficiente fe, confianza en la sabiduría de Dios y en su amor por nosotros para dejar que nos transforme en lo que Él quiere que seamos, utilizando las pruebas como Él quiera? El corazón dividido no es la manera de triunfar en las pruebas. Si somos decididos a medias, seremos semejantes a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. En un momento corriendo hacia la olilla de la fe, en otro alejándonos hacia el océano de la incredulidad. En nuestro trato con Dios no debe de haber duplicidad de intención queriendo nuestros propios deseos, pero también la voluntad de Dios. Teniendo nuestros afectos divididos, queriendo asegurarnos ambos mundos, lo único que conseguimos es perder los dos. De un hombre que se deja dominar por la incertidumbre de no saber si Dios nos dará lo mejor, que no sabe qué pensar ni en qué afirmarse, un hombre que no está persuadido de la eficacia de la fe, dice Santiago, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No es sólo la sabiduría que se le niega a quien no pueda afirmarse en la fe, sino también todas las cosas, no recibirá cosa alguna del Señor. De mismo modo que Salomón sólo pidió sabiduría y recibió con ella todas las demás cosas, así también todas las cosas le son negadas a quien no tiene fe para pedir sabiduría de parte de Dios, ya que, como dice Santiago en el verso 8, es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. La expresión que se traduce como doble ánimo es una expresión peculiar y característica de Santiago, quizás acuñada por él. Aparece sólo aquí y en el capítulo 4, verso 8, en todo el Nuevo Testamento. Y se compone de dos raíces, dis, que significa doble, doblado, y psique, que es alma, mente, corazón, por lo que podría traducirse como mente doble o alma dividida o corazón doblado. Ahora, ¿a quién se está refiriendo Santiago? Pues evidentemente a los hipócritas de su tiempo. Para Santiago el hipócrita es una persona de doble ánimo, alguien que tiene dos almas, la una extendida hacia lo malo y la otra extendida hacia lo bueno, algo imposible de coexistir en una sola persona. Así es el hombre de doble ánimo, alguien que tiene dos caras, que quiere asegurarse lo mejor de los dos mundos, que no quiere abandonar las cosas terrenales, pero tampoco puede asegurarse las celestiales. Esa persona de ánimo dividido, de dos caras, es inestable en todos sus caminos. La palabra que se traduce por inestable aparece otras dos veces en Santiago, pero también aparece en el Evangelio de Lucas, donde la misma palabra se traduce como rebeliones y también la utiliza Pablo escribiendo los colintios, donde se traduce como desorden o tumultos. Así es como está el alma dividida, inestable, inconstante, en desorden constante, en tumulto continuo, fatigada, dividida contra sí misma. Y finalmente, en la sección que vamos a estudiar hoy, los versos de 9 al 11 abarcan el sentido de lo que son las verdaderas riquezas. De mismo modo que la hipocresía lleva a la división de la persona, así también las riquezas. Las posesiones son engañosas porque nos hacen creer que por poseerlas somos más importantes o que por no tenerlas somos más humildes. Y ni lo uno ni lo otro, ni la pobreza puede equipararse con la humildad ni la riqueza con la importancia. No somos más por lo que tengamos ni menos por lo que calezcamos. Somos lo que somos solamente por la gracia de Dios. Y esa es la primera vez en la carta de Santiago que puede percibirse la horrenda división de clases que existía en el primer siglo. La clase media, así como muchos la conocemos hoy, es decir, gente que no es rica pero tampoco es pobre, esto no existía en el primer siglo. Es cierto que había una clase de trabajadores artesanales, pero que no tiene nada que ver con lo que hoy consideramos la clase media. Las clases en aquella época estaban muy divididas, o se era muy rico o se era muy pobre. No existía nada en el medio. Desgraciadamente esta división podía verse también en el interior de la iglesia cristiana. Pablo hace referencia a ella en relación a la celebración de la cena del Señor que hacían los corintios en la cual unos se hartaban y llegaban hasta emborracharse, mientras otros los miraban comer sin poder acercarse a los alimentos. Y Santiago reprocha esa división como puede verse y vamos a estar viendo más adelante, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 5. Aquí él va a tratar el tema diciendo a partir de verso 9, el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Santiago, al igual que Pablo, escribiendo a los romanos, enseña que cada persona debe de pensar de sí con cordura. El humilde debe de gloriarse porque así será exaltado por Dios y el rico debe de gloriarse en que Cristo le ha enseñado la verdadera humildad. Cada uno en su justa medida y en su estado correcto deben depender de Dios, quien es el que humilla y exalta, porque como enseñó el propio Señor Jesucristo, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La palabra que Santiago usa para describir a este hermano de humilde condición indica no a un pobre hombre, sino a una persona pobre, de condición baja, falta de todo tipo de recursos económicos, gente sin importancia. Según la ley, los pobres valían menos que un recién nacido. El creyente puede gozarse aún bajo la opresión de la pobreza, no gozarse de las privaciones que sufre, pero sí que tiene una fuente de verdadero gozo porque eleva su espíritu por encima de las limitaciones materiales. La comunión con Cristo exalta su sentido de valor ante los ojos de Dios. Cuando uno sabe que pertenece a Cristo y ha aprendido a considerar importantes los valores espirituales de la vida, no necesita muchas ventajas materiales para ser una persona satisfecha y gozosa. Al hablar de rico, sin embargo, Santiago se refiere sólo a la riqueza material, porque los que son verdaderamente ricos en fe, herederos del reino de Dios, los ricos en espíritu, según Santiago, son los pobres. Dice en el capítulo 2, verso 5, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Lo que se destaca en el texto de Santiago es la igualdad de pobres y ricos. Todos dependemos del Señor. El destino de la vida nos iguala. El pobre será exaltado y el rico será humillado. Por eso, el hermano de humilde condición debe de gloriarse en su exaltación, mientras que el rico debe de gloriarse en su humillación. Dios es el que exalta a los humildes y humilla a quienes se exaltan a sí mismos. El rico debe de considerar que pasará como la flor de la hierba, aunque esto es cierto de todos, ricos y pobres, todos pasaremos como la flor de la hierba. Dice que cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitarán el rico en todas sus empresas. La figura de Santiago es muy clara. El mismo sol que produce la hierba es el que la seca y la figura intenta mostrar la inevitabilidad y la transitoriedad de la vida. Santiago recuerda a sus lectores la fragilidad de todos sus negocios. Cuando habla de negocios o empresas, no significa aquí sólo aquellas actividades que puedan reportar alguna ganancia económica. La palabra también puede traducirse como viajes, actividades, emprendimientos. Lo que está diciendo es que todo lo humano pasará. La vanidad y la prepotencia humana pasarán. No serán los fuertes ni los ricos los que heredarán la tierra. Sólo aquellos que siendo mansos y humildes de corazón y se aferran a las promesas divinas verán la salvación de Dios. Se ha señalado, y con esto quiero terminar ya, que Pablo saca sus metáforas de la actividad humana. Y así podemos ver en sus cartas que utiliza imágenes de la construcción, la agricultura, competiciones atléticas, de la guerra. Santiago, por su parte, prefiere escenas de la naturaleza, la ola del mar, la flor de la hierba, el viento impetuoso, un bosque encendido por un pequeño fuego, la rueda de la creación, toda la naturaleza de bestias y aves, una fuente, la higuera, el fruto de la tierra, el cielo que da lluvia. Y esto todo iremos viéndolo en los siguientes estudios. Deseo que hasta aquí esto pudiera ayudarnos a introducirnos un poco más en la carta de Santiago y podamos ver o ir descubriendo la practicidad de esta carta que nos va a invitar a no ser meramente oidores, sino hacedores de la palabra, porque esto es lo que va a marcar la diferencia en nuestras vidas. No sólo saber en el sentido intelectual, sino aplicar esos conocimientos a las circunstancias de nuestra vida. Ahí radica la verdadera sabiduría. Que Dios los bendiga.